hoy se ven una nueva día para el canal disculpen porque no había subido vídeos estoy en semana de nada chicos y como verán una cosita más vamos a entrar aquí en la sombra como verán chicos en lo normal no digo nada más bueno ahorita díganme en los comentarios si quieren clasoyal clasoyal yo ya tengo clasoyal lo descargó hace muchos tiempos solo que no quería subirlo también y una cosita y una cosita más como verán este ahorita nunca he tenido estoy en arena 6 nunca he tenido una legendaria y ahorita ahorita estoy a 5 fichas de tener a mi cofre legendario estoy a 5 fichas de tener mi cofre legendario y ahorita pongo en los comentarios si quieren clasoyal hasta luego hasta luego ¡Gol!